Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Giovanna de Nichel, que es internacionalista, experta en estrategia, además con formación en inteligencia y también en negociación, y quien es una de nuestras colaboradoras permanentes en Efecto Cocuyo, siempre nos clarifica el escenario internacional y justamente de eso vamos a hablar en esta entrega de Con la Luz. Una presidencia en el exilio, ¿cómo se sustentaría? Porque mal que bien, nos guste o no, Nicolás Maduro fue electo en el 2013 como presidente y no se ha efectuado, a excepción de esta acción que hubo en la Asamblea Nacional, de declararlo fuera del cargo, no se recuerdo exactamente la figura del cargo, no existiría realmente una forma de destituirlo. Así es, salvo que por la vía constitucional el proceso de antejuicio de mérito desemboque en el establecimiento de responsabilidades administrativas, vinculadas a delitos de corrupción y eso pudiera significar su destitución, cosa que puede hacer el TSJ. Ahí no estaríamos al margen. Ahora, ¿cómo se conformaría el gobierno en el exilio? Es una gran interrogante para la cual yo no tengo respuesta. Yo no sé qué idea tienen quienes están, digamos, articulando toda esta serie de acciones, no sé cómo están ellos concibiendo la figura de un gobierno en el exilio, si es una figura de un gobierno con un presidente, si es un grupo de personas, si es un gobierno de transición, de cuánto tiempo, no tengo la menor idea. Yo lo que estoy es tratando de, digamos, un poco anticipar hacia dónde pueden estar encaminadas estas acciones, que no deben ser vistas como acciones absolutamente aisladas, ni meramente simbólicas. Yo creo que tienen mucho más que ver con toda una estrategia que está orientada a desconocer definitivamente la legalidad y la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Muy probablemente no se puede ejecutar, ¿ok? Porque ¿quién la va a ejecutar? O sea, no hay posibilidad práctica de que se ejecute. Pero ya quedaría, digamos, en evidencia a nivel internacional de que hay una fractura en la estructura institucional de Venezuela y que hay parte de las instituciones del país que no están reconociendo al poder ejecutivo. Es decir, es ahondar aún más la crisis que ya tenemos en Venezuela. Eso, más allá, digamos, del efecto concreto, práctico, real, certero, tiene ese efecto, digamos, de imagen a nivel internacional. Es decir, termina de deteriorar la imagen del gobierno venezolano frente a la comunidad internacional que es, a mi modo de ver, lo que realmente está por ahí. La figura del gobierno en el exilio tampoco es insignificante. El gobierno en el exilio existe, la figura como tal existe en el derecho internacional público. Es decir, no sería primera vez que eso sucediera a nivel mundial y tampoco en América Latina, pero sí tiene algunas particularidades. Que, por ejemplo, un gobierno en el exilio tiene grandísimas dificultades para ejercer de manera práctica el poder y, en consecuencia, tiende como que a diluirse en el tiempo. Pero, de cara a la comunidad internacional, un gobierno en el exilio tiene un gran impacto. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué brevemente. Sí, no, no, usted explíquenos y seguimos la conversación. ¿Por qué? Porque ningún estado puede tener dos gobiernos. ¿Me explico? Entonces, el estado venezolano tiene que tener un solo gobierno. Y la comunidad internacional, cuando hablo de la comunidad internacional me refiero a los demás estados o los organismos internacionales, pueden reconocer solamente a un gobierno para el estado venezolano. Es decir, si desconocen al gobierno de Nicolás Maduro, reconocen al gobierno en el exilio. Y viceversa, si reconocen al gobierno en el exilio, no pueden reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, pudiéramos estar aproximándonos a una ola, increyendo, de desconocimiento de la legalidad y de la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Sí, ahí yo quisiera que eso quedara como claro, porque hay personas que a veces se preguntan esto y dicen, ¿y la comunidad internacional? Lo que pasa es que hay mucha impaciencia. Yo creo que la impaciencia viene de esa sensación de que estamos escorralados a nivel interno. Entonces, uno siente que si no hay ninguna válvula de escape a nivel nacional, oye, la válvula de escape tiene que abrirla a alguien en la comunidad internacional. Y ese desespero lleva a pensar que la estructura internacional es inoperante, que es ineficiente, que no atiende las necesidades del pueblo venezolano. Y yo no creo que sea así. Yo creo que ha habido mucho esfuerzo por parte de la comunidad internacional. Pero, ojo, aquí nada va a cambiar si no hay un esfuerzo en el régimen de sanciones. Entonces, está estudiado y se ha explicado que funciona en la medida que también haya presiones internas. En Venezuela, internamente, los factores están divididos. Y hay algunos sectores, un poquito exageradamente a mi juicio, que dicen, bueno, esperemos que haya alguna invasión de parte, una acción bélica de parte de los Estados Unidos, tratando un poco de repetir algunas acciones, como fue con Oriega en Panamá, en su momento con Grenada. Entiendo que, o sea, que la situación es totalmente distinta. Totalmente distinta. El derecho internacional incluso ha evolucionado respecto a eso, pero además también la capacidad que tienen los países de enfrentarse en términos, no de fuerza, porque evidentemente lo tienen. De reaccionar. De reaccionar. Frente a la acción de un país, de una superpotencia. Fíjate, a nivel internacional se han aplicado una serie de sanciones que también constituyen un hecho casi inédito, pero sobre todo en el continente americano. Hemos visto episodios de sanciones como estas en otras latitudes, por ejemplo, las vimos en el caso de Siria, las vimos en el caso de Irak. O sea, son cosas muy lejanas a nosotros, inclusive desde el punto de vista cultural y político. En el caso del continente americano es primera vez que vemos algo de esta magnitud. Las sanciones son decisiones particulares de ciertos gobiernos que en derecho internacional se denominan actos unilaterales. Como tales, son responsabilidad exclusiva de quien toma la decisión de imponer la sanción. ¿Me explico? Es decir, no puedes, digamos, juzgar ni a una organización internacional en particular, ni a otro estado por las decisiones que toma un respectivo gobierno. Son sanciones que están orientadas en su inmensa mayoría, salvo las que tienen que ver con PDVSA, a castigar a ciertas personalidades dentro del gobierno nacional. ¿Qué es lo que buscan esas sanciones? Buscan hacerle costoso a esas personas seguir comportándose de la manera como se han venido comportando. Que a juicio del sancionador es un comportamiento no consono con lo que se espera de quienes ejercen funciones públicas en gobiernos democráticos en este siglo XXI. Eso es básicamente el asunto. Ahora, esas sanciones jamás van a estar acompañadas, digamos, de una fuerza militar multinacional, ni siquiera una fuerza militar de Estados Unidos que entre a Venezuela. Es más, yo particularmente no quiero eso. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, yo no quiero ninguna fuerza militar extranjera en mi país, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Cuba, ni de Rusia, ni de Bielorrusia, de ninguno. Yo quiero que los problemas nuestros los resolvamos nosotros aquí adentro y para eso tenemos suficiente capacidad intelectual y de todo tipo para, digamos, llegar a un acuerdo. Pero lo que pasa es que estamos hablando de un país que tiene más de 30 millones de habitantes, donde más del 80% está pidiendo la salida de un gobierno. Pedir que todo ese 80 y pico por ciento de personas entran, digamos, dentro de una misma concepción ideológica, conceptual, política, partidista, es sumamente ambicioso. Eso no va a pasar. Bueno, claro, trato especial dentro de la cumbre, pues no creo que vaya a tener Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, honestamente, veo sumamente difícil que siga con la idea de asistir, que es la que ha mantenido hasta estos momentos. Esto es máxime luego de que se conoció que precisamente es el 9 de abril, es decir, antes de la cumbre, es cuando el TSJ en el exilio se va, digamos, a pronunciar. No creo posible que Interpol vaya a intervenir y vaya a arrestar al presidente o que las autoridades peruanas lo vayan a entregar. No, yo no creo que nada de esto realmente pueda pasar. Sí, es muy difícil que los estados reconozcan una migración forzosa de los venezolanos a raíz de, bueno, de la característica del gobierno venezolano. Sí, sí se puede dar. De hecho, ya se ha dado. Ya ha habido gobiernos que han calificado el éxodo venezolano como migración forzada. Y es una calificación muy particular. ¿Por qué? Porque la migración forzada está tipificada en las relaciones internacionales y en el derecho internacional como el éxodo masivo de personas producto básicamente de dos circunstancias. Una, una circunstancia de guerra, de conflicto armado, y otra, una circunstancia de desastre natural. Pero no está planteada la posibilidad de una migración forzada como consecuencia de la mala gestión de un gobierno. Exacto. ¿Ok? Eso jamás se ha visto. En eso Venezuela también está, digamos, obligando a repensar los términos. Obligando a redefinir muchas cosas en el ámbito internacional. Cuando se le reconoce a nivel internacional que el éxodo venezolano califica como migración forzada, ¿qué se está diciendo? Se están diciendo dos cosas fundamentalmente. Una, que el éxodo es masivo, es importante. Es decir, no son grupos pequeños de personas los que están saliendo del país. Y dos, hay una situación de crisis en Venezuela independientemente de que no haya sido provocada ni por una guerra ni por un desastre natural. Exacto. ¿Me explico? Es un reconocimiento tácito de que hay una situación crítica en Venezuela que está prácticamente expulsando a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!